¿Qué? Un ratito más de esto, ¿no? Tengo un rato, ¿vale? Hoy para grabar, así que... Tío, me quedé con muchísimas ganas de seguir jugando Vamos a darle caña, creo que el juego dura de media la historia y tal Unas 12 o 13 horas, por lo cual tela, ¿vale? ¿Cómo puedo bajar un poco la música? Es que no puedo bajarla más, tío Vale, he bajado un poco la música porque la verdad que aturde, tío O sea, el ping, 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 ping En fin, lo primero que vamos a hacer es pillar un personaje más Eso es lo primero, ¿vale? Eh... Turida, ¿qué hace esto? Provoca 10-20 puntos de daño a la naturaleza más un 10% de sangrado durante dos turnos, bueno Sanar a un objetivo durante dos turnos... ¡Uh! ¿Puedo curar a un compañero? Esto no es malo, ¿eh? Tu objetivo se duerme durante un turno Al ser impactado, el objetivo despierte y sufre daños críticos Reduce la resistencia natural El espíritu de Gaia posee a todo tu grupo y recupera 5 PM Hostia, pero es un buen personaje, ¿no? ¿Y el clérigo? El clérigo sí que es un healer de verdad, ¿no? Primero un clérigo Una obra que cura y restablece cuatro pasas a todo el grupo Una cura que restablece 15 a 1 de tus objetivos Le golpeas provocando tanto Y te curas a ti Y debilita un objetivo y a dos enemigos próximos... Vale Voy a pedir el clérigo, tío ¿Con qué pasiva? Descuento a resucitar Descuento por comprar Bonificación al ataque Cura 1 por turno 5 de salud Descuentos en el herrero Para este jugador Increíble del rango de ataque Suertes de irredados Extra de amenaza Un poquito de esto Turno de duración de habilidades Sábelo todo, va Un aclérigo... Con las gafitas y todo Flipa, tío Tienen una pasiva, solo esto Vale Y Popi era otra más 250 Vale, perfecto Vamos a seguir con cuatro personajes Level 1 Hostia, no me he dado cuenta de eso Vale, pues viaje Viaja a Villa Aventura y continúa la misión Ok, vamos para allá ¿Dónde era? Aquí Hostia, me han atacado Bueno, bien, ¿no? Así subimos de nivel Están atacando tu grupo Esos mierdas La clérigo, ¿no? Está atacando ahora Toma, quita dos Eso sí, matando 235 Va a subir 100 niveles ¿No ha subido? ¿Cómo que no ha subido? Con 200 y pico de experiencia ¿Cómo no ha subido? La tira para allá Ahí está Cada vez te piden más tirada Para llegar, ¿no? A tu destino Voy por el buen camino Ahora sí Level 3 Voy a dar Todas las habilidades ¿Sabes? ¿Qué quieres? Recolección Recojo objetos de monstruos Vale Miras alrededor A ver qué puedes hacer En Villaventura Tira al lado Ves una mujer Con el semblante triste Intentas hablar con ella Para ver qué es lo que le pasa Permiso señora ¿Qué ha pasado? Se ve muy triste Hola aventureros Mi hermano Lo han matado Todo el mundo dice Que un hechicero Quería hacer un ritual prohibido Y parece que esto es parte del ritual Le encantaban las rosas de arena Que hay por todo el desierto Arenas del tiempo Y yo no las puedo coger Es demasiado peligroso Vale Vamos a ayudarla Viajas al desierto Level Sí Level 10 33% ¿Qué significa lo de 33%? Me van a estar atacando Todo el puto rato Tío Duro, eh Restauración Circula de sanación No necesito nada Bueno, sí Espérate Esto ha curado todo el equipo Vale 30 de bola de fuego Es muy cheto eso, eh Vale Gol peróico Dios Restauración Wow Lo que cura, ¿no? ¿Puedo utilizar 1, 2 y 3? No O sea, lo que el mana El mana desaparece Vale Vale Tío Son súper resistentes Vale Mil de experiencias Una rosa de arena Más uno de salud Me voy a subir el golpe ¿Podemos descansar? Durito, eh La tirada de dados esa Estoy grabando Tengo audio así, ¿no? Recoge 4 unidades De este objeto Rosa de arena Vale Eh Duna viva Aguijón Que esto fue el que me salió ahora, ¿no? Saco de arena Dios mío Dos trotitos de estos, va Intentarás el focus Círculo de esa noche ¿Golpe? 7 Y se cura ella Vale Golpe el liderazgo A este mismo, sí Ya que está muriéndose Tío, va a ser un vicio este juego Y cuando nos lo pasemos Jugaremos el 2 ¿Vale? 100% Lo que no sé es si lo jugaré aquí O en el canal secundario Igual depende, no sé Depende del éxito que tenga la serie Del apoyo que tenga Rosa de arena, vale Del éxito que tenga De lo que os guste ¿Sabes? Eh, otro más No, no, no Me he calentado, me he calentado Ah, que puedo añadir Diferentes enemigos Puedo configurar Los enemigos como yo quiera O sea, por ejemplo Uno de este Y otro del otro Por ejemplo Vale Está guapo Double hit Esto por aquí Ah, resiste a la magia Son resistentes a la magia Me he acabado de dar cuenta Soy gilipollas Pido perdón Eh, escudo sagrado Creo que debería abrir Siempre con golpe sagrado ¿No? Bueno Le quemo Que está bastante bien Ahí estaría Bueno Ella va a subir rápido ¿No? Ya estaría Creo Ve a Piaventura Y completar la misión Ok Vámonos Ahí está Vaya pudo vicio de juego, hermano Lo conseguiste Y muchas gracias No ha sido difícil Te gusta encontrar La tumba del hermano De la mujer La descripción que nos ha dado No es lo bastante precisa Deberías buscar por todo el desierto Arenas del tiempo Vamos para allá Están atacando tu grupo Proteges este objeto Rosa de arena Vale Eh ¿Puedo zunearle? Inmune Un poquito de heal en área Hay que quemarle Golpe de liderazgo Vale Me lo focusea El perfecto Hay que ponerle un escudo Súper eficaz Pero inmune a la magia ¿No? Ah No puedo ponerle escudo Tío Bueno 21 de daño Tus muertos a caballo Es inmune a todo ¿Verdad? O sea El hielo le hace más daño Pero el tío es inmune Vale Slow y tal Fácil A su nivel de ella Me falta estabilidad ¿No? El debilitamiento Debilitas un objetivo Y a dos enemigos próximos Restando menos dos puntos De su ataque Durante dos turnos Esto es bastante bueno Tío Tengo que usarlo De repente Pisas algo rígido Miras hacia abajo Y ves esta inscripción Tumba del hermano La mujer Creo que en la tumba Depositas las rosas Cerenas sobre la tumba Y escuchas un ruido extraño La tumba tiembla Os echáis a un lado Pues os aterroriza Ese sonido tan rotundo Gracias por despertarme ¿Cómo te llamas? Solo sabemos que eres El hermano de la mujer Nunca supe mi verdadero nombre Voy a volver a casa A hablar con mi hermana ¿Seguro? Ella te cree muerto Espera ¿Qué pasó? El exicero negro Me ha hecho una maldición Solo recuerdo que alguien Me controlaba Y que me hicieron dormir Como si estuviera muerto Me habéis despertado vosotros Al traerme la rosa de arena A la tumba Me ha recordado mi hermana La mujer Te estará eternamente agradecida Por lo que has hecho por ella Zanahoria Vale 24 de oro 2000 de experiencia ¿Qué deberíamos subir Con este personaje? El escudo sagrado Es bastante bueno Yo creo Voy a usarlo más Voy a usarlo más Hacemos una peleita Contra dos cangrejos Esto es una locura Esto es una locura En verdad No Me he equivocado Habilidad Me he equivocado Habilidad Tío Vale Escudo sagrado Hagamos focus a uno Esto quería usar yo El debilitamiento Le pegan de tres De puta madre Vale Muy bueno El golpe Perdón El escudo este Hay que utilizarlo más Y ahora te puedo spamear así Una curita express Una bola de fuego ¿Sabéis lo que temo de este juego? Que sea en niveles superiores Que es un grind de absurdo Que tengas que matar Y matar Y matar Y hacer muchísimas misiones Eso Sería un poco coñazo Pero bueno Vale Level up Debritamiento me gusta Voy a subirme Menos cinco Durante dos Brutal eso Viaja a un lugar específico ¿Podemos descansar? Bien Vale Eso es lo que yo me preguntaba El campamento ¿Qué perjuicio tiene? Claro Si descansas en una ciudad No te atacan Pero si descansas en... Aquí sí Vale Tengo casa Y tengo viaje Viaja a un lugar específico Vete rápidamente a Villaventura Te está esperando Tiene muchas cosas que contarte Bueno, saberlo Parece un tipo raro Tengo curiosidad Vale Veinte ¿Has llegado a Villaventura Y te apresuras Para escuchar la historia de...? Hemos venido a descubrir ¿Qué ha sucedido? Hola Preparadas para escuchar mi historia Todo empezó hace unas cuantas noches Un hechicero poderoso Me obligó a ayudarlo Soy el guardián del templo del bosque Entonces ¿El mago te hechizo Y robó el artefacto? Creo que el ritual prohibido Solo puede realizarse Con todos los artefactos del templo Si lo logra Tendrá poder suficiente Para transitar libremente Entre los mundos Se les llama artefactos pen and paper Me voy Estoy muy ocupado Ten cuidado Por la cara Ahora es su aliado Catorce tal Vale O sea, nos han contado Que la base del juego Son los artefactos estos ¿No? Eso es lo que vamos a tener que hacer Mmm... Escolta Escolta algo Y consigue equipamiento Los enemigos atacan durante el... Vale Cuando estoy cerca del templo del bosque Me vuelvo más fuerte Todavía estoy algo débil Por el encuentro con el cincero negro Pero eso no será un problema Cuando lleguemos al templo Vale Zona de level 12 Hostia, es level 12, cabrón Me atacan a orugas de estas pochas Hostia, pero tanquean, ¿no? Pues cosa mía Más 30 Quito muy poco, ¿verdad? El que más pega es el pícaro, tío Pero con diferencia, ¿eh? Igual debería pegarme un guerrero El último de todos debería ser un guerrero Más daño bruto Vale Le focusé a muerte Ahí estaría Ups Mira, es un de nivel Perfecto Mi pícaro Es que me gusta mucho esto, tío Y aquí Meteorito está de puta madre Mira, level 12 Es que yo estoy al 11 Con mis personajes Creo que puedo Golpe doble Debilitamiento Me gusta mucho el debilitamiento Me parece absolutamente necesario, ¿eh? Toma, super eficaz Super eficaz también Yupi, experiencia Tengo Tengo para un arma Pero es que vale 150, tío Y si lo pierdo Igual deberíamos ir aquí Antes de seguir Porque vamos a intentar Conseguir materiales Para el herrero ¿Vale? Y que mejore la probabilidad de De forjar las armas ¿Cuán grande es esto? Bien Greenstone Vale, supongo que puedo conseguir Si peleo aquí No puedo ¿Y esta mina? Level 15 Hostia, no No te calientes Joder, entrochi 20 Para llegar aquí Vale, al llegar Vais un arroyo natural Que fluye Y llega hasta el guardián Para curar sus heridas Yo estoy preparado de nuevo Para viajar al templo del bosque Vale ¿Qué me han dado? Hostia, tío Es que Golpe no A esta tía No la voy a utilizar De por ofensiva Curar a todos 8 Joder Cura de 8 Está muy bien Desarrollador de juegos Saúl Combate con una batalla organizada A ver esto 5 tipos se acercan Y preguntan Desarrollador ¿Qué hacéis aquí? Fuera Este lugar es nuestro No nos vamos a marchar Esto es el templo del bosque Y vosotros no sois los guardianes ¿Qué estáis haciendo aquí? Hemos venido en busca de los artefactos Vamos a encontrarlos para viajar entre los mundos De ninguna manera Al ataque No te creo Estoy fuerísima, ¿no? ¿Cuevo sagrado? Tuve que haberlo tirado aquí Para que pegase a estos dos Vale, hagamos focus, tío ¡Dios! Me la van a matar Esto no me lo paso, ¿eh? Más 38 No tira meteorito No, hay que ir Esto no me lo paso ni de coña, tú ¿Y ahora cómo le resucito? 17 de oro Vale Qué fumada, tío Tengo que subir más de nivel, ¿eh? Vale, ¿dónde vamos? ¿A levear? Aquí, por ejemplo Espérate, parar Voy a parar aquí Vale ¡Hostia puta! Qué paliza me han dado Y no he podido ni siquiera Cargarme al clérigo, tío Vale, hay que grindear un poquito, ¿eh? Esta vez los creadores Han derrotado, ¿eh? Me han reventado la cara Venga Misión de cap Preparas para mis matones Al ataque Mata a 7 Vale Un par de ellos Vale, esto les reviento, ¿eh? Me pegan bien Ahí está Toma He hecho golpe Pum No le quito mucho 42 Le he quitado What? Piu Debería subir un par de niveles con cada uno Concha Menos 5% de costes de resurrección Esto puedo equipárselo a... O sea, te pongo una de esta Dase la de red Vale Más uno de salud Restablece 5 de vida Éxito de artes... Más 2% éxito de artesano Bueno, esto depende con quién quiera usar eso, ¿no? Vale, un par de combates más Si pongo 3 Por ejemplo Debilitamiento aquí Jugo sagrado Joder Meteorito está guapo, ¿eh? Piu 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 Dios Podría pelear incluso con 4, yo creo, ¿eh? 2.300 Una gema de sangre Más uno de magia Pues... Para ti Supongo, ¿no? ¿Podemos descansar? Bueno, me atacan Ah, me sirve, ¿no? Aquí podemos grindear un poquito Nos hace falta Son level 15 los desarrolladores Bueno, cuando haga falta grindear Lo hago fuera de cámara y ya, ¿sabes? ¿Sabes? Cuando haga falta grindear mucho Combatir Voy a poner 4 Voy a poner 4 A ver qué tal Me caliento Que flipas, ¿eh? Joder 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 Vale, igual Me he calentado, ¿no? Vale, no menos Ahí, ahí Pegado ahí, pegado ahí Meteorito Vale, perfecto Uf, es que me están poniendo Pero del revés, ¿eh? Uf, se me están reventando, tío 3.400 Dosis de sangre Más 5 de ataque Dura... Ah, dura 4 turnos Pensé que era como equipable, ¿sabes? Golpe de ría de lasgo 15 de ataque Debilitamiento Sube menos 3 puntos al efecto Hostias, es buenísimo, ¿no? Vale, a descansar Bien Un par de combates más, yo creo, ¿eh? Hacen falta Preparaos Experiencia extra Nice Me he derrotado una vez más Es cierto que soy más fuerte Pero no más poderosos ¿Podemos hacer misiones De las que se consigue en oro? ¿Dónde se hacían esas misiones? ¿Esto qué es, por cierto? Dados voladores Esto es level 10 Vamos para acá ¿Qué misiones hay aquí? ¿De casa? Ah, misiones de casa solo ¡Ah, hijón de fuego! Siete guijones de estos Debilitamiento ¿Cuánto pegan? Buah, con el debilitamiento No pegan nada, tío Muerto ese No pegan una mierda Fácilito, ¿no? 1600 12 monedas Qué puta madre Vale, un poquito más de grindeo Tres Debilitamiento este Qué rota está esa habilidad, ¿eh? Gente, creo que está Muy rota esa habilidad ¿Te mueres o qué? Me, 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 meo ¿Qué es eso de me, me, meo? Vas a ver Hostia, vaya golpe Me han quemado, además Espérate Me tengo que subir la cura también Me debería subir la cura Ah, que están dormidos Eso es lo que pasa Que están dormidos ¿Y no se despiertan? Venga, van a puta muerto Y no gana experiencia, ¿no? No gana experiencia muerto Menos 11 Meteorito Golpe, es que el golpe doble También es muy bueno, tío Bueno, lo resucito Y el gilipollas muerto, tío Voy a pelar con uno Dios, pero espérate ¿Por qué están pegando tanto? Joder, están pegando Que flipas los escorpiones 700, son muy poquitos Muy poca experiencia ¿Qué me queda? Me queda uno Nada más hacerlo ¿Descansamos? Mis mejores habilidades Todo por culo Ahí está, tío Guasante pasta, tío Podemos invertir en otro personaje ¿No? Podemos tener otro Voy a poner al guerrero, gente Descuento a resucitar Descuento para comprar Bonificación al ataque Incrementa el rango de ataque Un punto extra Punto extra de amenaza Turno de duración de habilidad Mejor una bonificación al ataque Yo creo que esto es mejor, ¿eh? Descuento en el herrero Para este personaje Ya tenemos un guerrero Mesa llena Lo que sé es que está a nivel 1, tío ¿No vas a descansar? Bien Hagamos un combate de Tres escorpiones A ver cuántos niveles sube ¿Sabes? Ya, coño Recuperar rápido ¿Qué puede equiparte a ti? Costes de resurrección Porque igual le matan Más uno de salud Y estas son pociones de esas, ¿no? Vale Toma, dos niveles seguidos Vale, las habilidades Golpe salvaje con un poder de menos 40% Puntos que impactan tres enemigos En tres enemigos Tu piel se endurece como una piedra Y sumas 10 de vida durante tres turnos Aumenta la resistencia física a 2% Golpea a un enemigo con una bonificación de ataque de 30% Y lo debilita con menos cuatro ataques durante... Buenísimo también esto, ¿eh? Un poderoso grito que aumenta tu nivel de amenaza 1 Y regenera... Vale Muy bueno el guerrero, ¿eh? Saco de arena Vale, un boss de estos Golpe doble Menos 20 Boradifogos Está quemado Menos cuatro Debilitamiento Voy a pegarle total Vale, facilito Casi 2000 de experiencia 22 tesoros encontrados en élite Hostia, da un montón de oro, ¿no? Los gusanos de arena Da un montón de oro Vale, debilitamiento Esto es lo primero Lo básico Hostia, por aquí Golpe de liderazgo Por allá A ver Piel de piedra Salvaje 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 era que golpeaba varios, ¿no? Sí Y salvaje es que golpea varios Y golpear Es que golpea uno más fuerte Y lo debilita Vale, focus Los que tienen la vida dorada son elites 2000 de experiencia para el grupo Vale, perfecto Dale otro Un segundo Perdonad, ¿vale? Desde que he pausado el vídeo Este pequeño corte Ahora ha pasado una hora Tenía que atender ciertas cosas Let's go, ¿no? Vamos a seguir farmeando Debilitamiento Esto es lo primero Espérate Debilitamiento De puta madre Golpe doble Pin, pam, pin, pam Pam, pum, pam, pam Golpe de liderazgo Golpearle Le quito seis ¡Guau! Gola de fuego Hay que quemarlo Círculo de sanación Hay que mejorar el círculo Voy a subir el círculo de sanación Me parece muy bueno, ¿eh? Lo único que tiene muy poco maná Todo el mundo, ¿verdad? ¡Gola de fuego! Ahí estamos Gente, se escucha muy bajito, ¿no? Voy a subir un poquito Vamos a ir a un 25 Vale Level up Grito de la guerra Cuatro Vamos a descansar Ahí está Vale Subir el maná es lo que más cuesta, ¿eh? Más dos ¿Cómo subes más dos únicamente, tío? Qué poco, ¿no? Inmune aturdimiento Vale Vale, de verdad Ocho Cuesta ocho, eso Oye, ¿y el grito? El grito es pasiva No me di cuenta, ¿eh? ¡Bola de fuego! Vale Voy a spammear el golpe Lo hacemos rápido, sí Dos gusanos Sería una fumada, ¿no? Vale Ah, el grito es pasivo Provocar Un poderoso grito que aumenta tu nivel de amenaza en uno Y regenera dos de vida por turno Joder, es bueno ese ¿Luchamos contra dos? Ah, solo puedo luchar contra uno a la vez Pero podemos luchar contra uno de estos Y una duna viva, ¿no? Por ejemplo Vamos a por la duna Vamos a reventarla Ah, salvaje Vale Debilitamiento Meteorito No, bola de fuego allá atrás Que se vaya quemando Y tú golpe doble a la duna viva Muerta Muerta ¿Qué tal la focuseamos así? Gente, yo creo que cuando me toque farmear mucho Como ahora Igual lo hago fuera de cámara, ¿vale? En algunos vídeos, entre vídeos y tal Piedra negra pequeña Fragmento de una piedra para un ritual Menos dos al coste del herrero Que bueno Círculo de sanación Y... Me gusta el salvaje Pero esto también está muy bien, ¿eh? ¿Para qué vuelvas otra vez a quererme? Mierda Debilitamiento, ¿vale? A muerte Tenía que tirar la bola de fuego Ahí está A muerte ¿Otro más? Dale caña Eh... Golpe doble Voy a abrir con esto Golpe de liderazgo Golpear Menos nueve Está bien Debilitamiento Y bola de fuego Ya estaría Menos quince, ¿eh? Le quita el fuego La quemadura Me parece la hostia, tío Ahí estaría Ya está Misión completa Level up ¿A ti qué te vamos a dar? Tres puntos de amenaza Luz que te cura La luz deberíamos subirla Un puntito, ¿eh? Cura veinte Joder Qué suerte que no eran Las siete plagas, ¿verdad? Ja, ja, ja Quince monedas Mil quinientos de experiencia Vuelve a subir a este tío Perfecto Eh... General amenaza No renta subirlo ahora Yo creo, ¿eh? Voy a subir el salvaje Voy a ir subiendo un poquito todo, ¿no? Eh, ya no hay quest Aquí ¿Hemos completado el sitio? Igual hemos completado el lugar, ¿eh? En plan, al cien por cien Ay, mi nariz Gente, me pica mi nariz, coño Vamos a matar algo Cien por cien Hemos completado un lugar Bien Y aquí falta un poquito 82% Vale, ¿qué misiones tienes? Vale, no hay ninguna Que sea principal Esto es level 18 Una de nivel 12, a ver Insecto gigante Tienes que combatir Contra unos monstruos ¿Vale? Siete insectos gigantes Ah, pero son fáciles Vamos a poner cinco, tío Directamente, ¿sabes? Debilitamiento Lo echamos aquí en medio Tanquean Ah, pero quitan uno Hostia, que poco pego Espérate Que van a ser ultratanques Meteorito Bueno, pega mucho, ¿eh? Parece No, eh Golpe Voy a hacer focus Hagamos focus, ¿vale? Que si no tardamos 30 años Espérate Salvaje aquí Un poquito de área También renta Meteorito Se muere uno, ¿no? ¡No, muerto! Muerto Golpe doble Por ahí Bueno, quito nada, tío Meteorito Super tanques Muerto Muerto Menos ocho Bueno, me lo he ido bajando Poco a poco con el Meteorito Tengo un equipo Bastante balanceado ¿Verdad? Me da la impresión De que mi equipo Está bastante balance Tengo bastante daño De área Tengo curación Entonces Tengo un equipo Muy chulo Muerto Ajá Me han reventado Seis mil Cuarenta y cuatro ¡Dios! Vale Oye, lo de desaparecer 5% de puntos críticos Golpe doble, tío ¿Se podrá reducir Hasta un 0% esto? Aquí Bola de fuego El frío extremo No lo subo nada yo, ¿eh? Aumenta el daño De los hechizos A ver 19-23 20-24 Un puntito cada No está mal esto En verdad, ¿eh? Full mana Ok, si descansas En ciudades No te atacan, ¿no? Vale Dos insectos más Pega bien esto, ¿eh? Vale Bola de fuego Que se va muriendo Con el Con el daño residual Bueno, residual El daño por Por tic, ¿sabes? Voy a pegarle a este Con el pícaro Y con él también No, no quiere tirar El meteorito Quiere tirar Lo otro Vale Se muere ya Ahora Spamear Estaría guay Poder meter Más velocidad En el combate, ¿eh? O sea, que el combate Sea más rápido Estaría guapo Bueno, que tanquean, coño Victory 2.000 de experiencia, tío Vale, level up Subir de nivel Círculo de sanación Restauración Golpe Debilitamiento Me mola un montón Me mola un montón El debilitamiento, ¿eh? Voy a subir la curita Y aquí Salvaje Estaría bien Bajamos la reducción Del daño Pues done Bien Tengo bastante oro ¿Podríamos comprar algo? Quizá ¿Esto qué era? Puede luchar con siete monstruos En batalla Efecto permanente Vale Más uno para dados Efecto permanente Duración de habilidad Más uno a todas las habilidades O sea, cuesta mil, tío Es que es muy caro eso, ¿eh? Le da el 18 Entregalo y consiga objetos Los enemigos atacan durante el viaje Eso puso una fumada, ¿eh? No No, está bien Ah, que hay un herrero aquí Tenemos un herrero aquí 40% de probabilidad de éxito Pues es que es muy poco Me gustaría mejorar esto, ¿eh? Es que Voy a perder dinero, seguro 40% es demasiado poco, tío No, es muy poco Hay que ir a las minas Podríamos intentar la quest O la dejo para más adelante No ¿Esto qué era? Da dos voladores Level 20 Ni de coña Esto es level 12 Level 6 Podríamos terminar este lugar Esto tampoco está terminado, ¿eh? Vamos a la ciudad Y peleamos con siete enemigos Que serán enemigos de nivel bajo Pero igual con la bonificación de experiencia Igual me dan tres mil Y me lo hago rapidísimo, ¿sabes? A ver Misión de entrega de nivel 9 Bolsa de gemas Dale caña ¿Podrías llevarle esto al rey del castillo atardecer? Él sabrá qué hacer con ello Vale Ah, dos mindundis, ¿no? Eh Perdón Pues tanquean, ¿eh? Volar el fuego por ahí ¡Boom! Victoria Que me ha dado un pixel ¿Qué es ese ítem? Pixel muerto Sal de mi pantalla 2% de robar vida 2% de robar mal Sal de mi pantalla Esto se lo va a poner Yo creo que a A este tío Sal de mi pantalla He hecho gracia Vale, por lo neutro No puedo Ah, coño Que es aquí Listo, ¿no? Lo habéis vuelto Gracias Wow Pan Misión de rescate De casa de recolección Level 30 Rescate Quiero comprar nuevos artículos ¿Dónde está el mercader? Has mirado en su tienda Pero no estaba A lo mejor el herrero Sabe dónde está el mercader Herrera, ¿has visto el mercader? La última vez que lo vi Me dijo que iba De la gruta del diablo A buscar materiales Pero eso fue hace dos días A lo mejor está atrapado dentro Oh, no Vale, gruta del diablo Vale, piedras de afilar De puta madre Vale Debilitamiento Fácil, ¿no? 100 de experiencia Pero lo importante Es el oro realmente No la experiencia ¿Cuánto oro me dan? No me ha dado oro Ah, esto era Era oleadas, ¿no? Joder, no muere la babosa esta Ahí está, muerto 700 7 de oro, ¿eh? Debilitamiento Pégale Golpe de liderazgo Golpear ¡Bala de fuego! Vale Easy, ¿no? 10 de oro Ectoplasma Eh... Qué asco Ataque más uno 10 efectos de poción ex Ataque más uno Vale ¿Se lo debería poner al pícaro? Sí, no Porque el pícaro Tiene ataque doble Vale Vale, me gusta Lo habéis conseguido Ahora puedo volver al trabajo Gracias Vale, es buenísimo Rushear misiones, ¿eh? De puta madre Lo picamos Uf, justito Bien Mandó un logro Greenstone Master Quita coño No veo Uh, las pillé todas Genial Tú subes de nivel Salvaje Golpear ¿Qué misiones tienes aquí? Escolta, casa Escolta, nivel 3 Empiezo a oír sonidos extraños ¿Qué pasa? Voy a hacer una prueba de percepción Quiero hacerlo Quiero hacerlo Tiene una prueba de percepción Genial, un 20 Oyes a un niño llorando Quiero a mi mamá Quiero irme a casa Te llevaríamos con ella No te separes de nosotros Vamos Vale, por lo neutro Hay que completar Todas estas misiones De todos los lugares Está guapo eso Me atacan Dos putas ratas Toma 36 de experiencia Uno de oro Que lamentable No te pierdas otra vez Lo prometo Sois tan valientes 16 de oro 2000 de experiencia 5% de salud extra Se la pone a ella La salud extra esa Ay, ¿el herrero? Casa, escolta, recolección Opia, recolección Aventureros ¿Por qué no echáis una mano por aquí? Me he quedado sin objetivos Para entrenarme Me pregunto si vosotros Tenéis alguna manzana roja Podéis encontrar Las manzanas rojas aquí mismo En un pueblo neutro Las ratas me robaron Muchas manzanas Así que a lo mejor Podéis arrebatárselas Vale, 20 Pues mira Meteorito ¿Cuánta experiencia me vas a dar? 60% Tough battle Un logro Gané una batalla Contra 7 monstruos Vale Ok A ver si pudiese atacar El mago primero Los mataría de una, tío ¿Cuántas manzanas me han dado? Solo 4 Joder Ratas gigantes ¿Puedo matar ratas gigantes? Salvaje Meteorito Otro meteorito Y se van al pozo todas Voy a ir equilibrando Un poquito la vida Ahí está Ajá Otro meteorito 2000 de experiencia Eh, que fácil 2000 de experiencia Es el grupo tan fácil Realmente Escudo sagrado Esta de puta madre Cura express La luz te da fuerza 15 vida extra Y 3 puntos más de menos Voy a apoyarme esto ¿Descansamos? Lo bueno que podemos descansar Aquí mismo en la posada ¿Sabes? Hacemos así Ratas gigantes Voy bajándolas poco a poco Meteorito Facilito Satisfactorio cargarte A tantas aves, eh Las voy bajando todas Un poquito, ¿sabes? Bueno, algunas me las cargo ¡Víctor! ¡Víctor! Horno me da mucho Pero me dan suficiente Realmente Más 12 Más 12 Todo el mundo Qué guapo Salvaje aquí Por ejemplo Tú por aquí Por allí Ataca súper tarde El mago, eh Es muy lento, tío Tiene más iniciativa Para clérigo ¿Vago? No No Más Un torito Qué satisfactorio, eh Ya está Qué bien Estas manzanas parecen tan ricas ¿Puedo comerme alguna? Ñam, ñam, ñam Lo hubiese conseguido Necesito pedir otro favor Vale Puntos de habilidad Estoy leveando un montón, eh Debilitamiento Menos 14 Puta madre, chaval Casa, escolta y recolección No sé qué level Ah, level 5 A ver la casa de esta De ratas 1 Matas y de ratas Vale Meteorito, por favor Ya está, ¿no? De una, ¿no? 2.200 de experiencia O sea, la recompensa de las quests Se adapta a tu nivel Me voy a meter Otro meteorito Y aquí La pasiva Ok Eh Escolta y recolección Escolta a nivel 30 Vale 88% este mapa 50 aquí Vale Creo que ya puedo hacerme A los tipos esos, ¿no? A ver la selva antigua ¿Qué tal? Entrega Level 3 Ves un pequeño objeto brillante Dentro de un agujero de un árbol Al acercarte El objeto brilla todavía más Quiero tocarlo Pero me da miedo Lleva la piel brillante Al encantador De pueblo neutro Vámonos Al encantador Vamos a desbloquear Un NPC Te atacan Por ratitas Ahora tienes la piedra brillante Ve a polo neutro Y abra con el encantador Ya está Estamos aquí Una piedra brillante Muy interesante Voy a echar un vistazo 2000 de experiencia ¿Ves? Se adapta a tu nivel, tío Nah, no hay ningún encantador Ah, sí, este tío Objeto A ver, equipo Me halla de bronce 5 de salud Magia 1 de ataque 2 de experiencia 8 de salud Menos 1 de amenaza 6 de magia ¡Hostias! ¿Qué puedo comp... Ah, no sabía que podía comprar equipamiento Tío No sabía que podía comprar equipamiento Lo prometo, eh Éxito al artesano Propiedades mágicas aleatorias Más 1 a la bola de fuego Más 15 a la magia Voy a comprar el anillo este Gastando dinero en la tiendita, eh Uh, espérate A ver un momento Esto hace 22-28 Si me pongo el anillo 22-28 Ha subido 2 y 2 Tampoco es tanto lo que me ha dado 2 puntos solo Pensé que me subiría 15 el daño de... Bueno Equipamiento A ver ¿Qué más hay? Hay crítico Costas de resurrección Propiedades mágicas Iniciativa Salud Crítico de amenaza Salud Oro en batalla No está mal eso, eh Vale Eh... Tengo 2 Podría tener 2 tries Para mejorar las armas Pero igual lo suyo sería ir aquí Es level 10 esta zona No, level 15 Hostias Me he calentado Joder Me han atacado Coño ¿Qué es esto? Espérate Golpe de contusión De ese ¡Es muy tanque! Son ultra tanques No pegan mucho Eso sí Focus, eh Están quemados los dos Están quemados los dos Aguantazo 2000 de experiencia 20 de oro Ok Hemos llegado al menos No Qué pena He venido para aquí Solo para eso, eh ¿Y esta mina? 25 O sea Vine a esta mina Solo para La greenstone Tío A ver Herrero Tengo 4 Hay que subirlo más Deja al personaje La taberna Para abrir La verdad ¿Y si le dejo a la taberna Ganan nivel o algo Yo solos? Ni idea, ¿no? Gente, vaya a jugar Real, ¿no? Es muy divertido Vale Piedritas de estas Pídalas todas, porfa Bien 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 Bien, tío Escúchame Si me voy A ver Duende A ver Oye, te gustan los duendes He puesto duendes en tu misión Te dije que sería divertido Mata 7 Otra dos duendes A ver qué tal Joder Lo que tanquean Es que me falta daño, tío Bola de fuego Qué poco No quita nada Eso, ¿no? Bola de fuego aquí Muerto Vale A full con este 2.500 Collar débil de zafiro Nueve de la magia Sí, señor Voy a quitarle algo Voy a quitarle, por ejemplo, esto Vale Ah, me atacan Bueno, 3 duendes ¿Contra amparo la misión? Espero que sí Qué hostias, tío Debilitamiento El guerrero pega muy poco, eh Me decepciona Lo mejor es bola de fuego La verdad Es la mejor habilidad, eh La bola de fuego es la mejor habilidad Muerto Vale Cuando pueda mejorarme las armas Que tampoco creo que cambie mucho, eh Cuatro mil Treinta De experiencia De oro Vale Matar dos duendes más ¡Dale caña! Conmoción Le ralentiza el turno, ¿no? Golpe de esto Golpe también de lo otro Otra bola de fuego Debilitamiento Focus Bola de fuego Atrás Vale Ese morirá solo, creo Ahí estamos Perfecto Qué buena es la bola de fuego, tío Establece 20 Ok Estaría terminada El salvaje Y animación 100% en la cueva Vale 100% en la cuevita, ¿no? Nos arriesgamos, tío A ver, podríamos pillar algo de la tienda también, eh 5% en robar vida Efecto permanente 5% en la experiencia ¿Esta es la que está activa? Hostia Qué cara es Encontrar objetos en batalla 10% en batalla El maestro 4 experiencias Costes de viaje Velocidad de viaje Magia Regeneración ambiental 1 ataque 5 de magia Voy a intentar mejorarme un arma No Cuando tengamos la ultrapiedra Vale Quiero probar si a Irte y volver Se regeneran los materiales O hay que esperar X cantidad de tiempo ¿Sabes? Vale Si pillé esta Creo que puedo Mierda, tío Qué mala suerte Vale Quiero probar a irme Herrero Herrero Falta una piedra Le falta una piedra Es que Quiero que sea Aunque sea Es que No va a ser 50% ¿No? Mira Así se regenera Va a subir hasta un 45% La probabilidad de éxito Joder Cállate, coño Bueno Vamos a por los líderes De la mazmorra Ya Los desarrolladores Perdón Vale Herrero le va al 45% Va a subir la daga Vale Había objetos Para aumentar La probabilidad De éxito ¿No? Dos al éxito Del artesano Coste del herrero A ver Toma El objeto Le ha sido entregado Junior Mejor el herrero Para desbloquear Nosos objetos Vale Tenemos un arma Mejor De ataque Más 5 Bien Tenemos un arma Mejor Ok Nos hemos arriesgado Y ha salido bien Estoy contento ¿Qué podemos hacer aquí? Escolta Batalla de nivel 22 Estás fumando porros Rejate 30 Escolta de un ciudadano A ver Vamos a por lo neutro Venga Aquí Hay un montón de zonas ¿No? Tampoco tantas Hay un DLC Que pillaremos Supongo Me atacan al grupo Wow 34 Pegos Estaría ¿No? Bolsa de gemas Una bolsa llena de gemas Uno en la iniciativa Pues se va a poner el mago Yo creo Lo de la iniciativa Es que ataca muy lento Este señor Uno de magia Va a quitar la magia Voy a ponerle esto a él Debilitamiento Menos 17 Escudo Vale 5 turnos con el escudo Eso es bestial Va a descansar Vamos a por el boss Hemos subido un montón de niveles Yo creo que podemos ya ¿Dónde era? Mira Selva Antigua 100% Este también está Ah no Este está al 100% Batalla Desarrollar Desde juegos 5 tipos acercan y preguntan No sé cuánto Te reviento Ok Mierda Hay que matarse a este Claro Este es el clérigo Debilitamiento Aquí Voy a focus a este El cabrón ese No ha curado Está casi muerto Casi muere Bien Uno menos Ahora ¿Quién es el que más pega? Ostias Me ha quedado claro Mago Que además es el más débil Me estoy quemando además Que putada Se ha muerto Vale Bola de fuego Al pícaro Que mete los venenos Y eso Muerto Dios Que hostia Le he pegado Círculo de sanación Tiene el taundi Y me lo paso Un poco por el forrete ¿No? Vale Este tío Este es el druida ¿No? Toma Joder Lo que pega el pícaro Es una locura Lo que pega Tío Debilitarle No te mueras Por favor Vale Como se nota Que leveado ¿Eh? Como se nota Tío Golpe Toma ¿Cómo se nota Que voy Súper leveado? 4600 Pixel muerto Robar vida Y robar mana Vale El pixel muerto Se lo puedo dar a él Por ejemplo Vale Y tú ganas Estáis protegiendo Los artefactos ¿No es cierto? Sí Estamos protegiendo Nuestro mundo Y el vuestro Del mundo real Qué interesante Disculpa No volveremos a entrometernos Si queréis Podemos ayudar Toda ayuda es poca Pero no inmiscuyáis En nuestros planes Luego Desbloquea Say hi to the game death Desbloquea The game developers The main Desbloquea Los desarrolladores En estos juegos Has derrotado A nuestros creadores 20 de oro Han ido uno 15 de salud 13 de magia Regenerá 4 HP Para el mago También Voy a quitar La puta bolsa Esta Anillo uno En lugar de anillo único ¿No? Vale Castillo atardecer Ok Espérate Descansate aquí Coño Y me atacan Tío Ah bueno Esqueleto Pero bueno ¿Qué hace pobo? ¿Pobo qué? Uff Me he escapado por los pelos Espérate que se regenere todo En las acampadas Regeneras todo muy lento En cambio En las posadas Recuperas todo más rápido Vale Hagamos esto ¿no? Que es la misión que nos queda Después de que el guardián del templo del bosque Te contara lo que había pasado Y tras la aparición de los desarrolladores Pensabas que debías informar al rey Date prisa Querrás saber qué relación tienen Todas estas historias Vale Uy ¿Qué es este sitio? Acantilado de la lágrima 92% Bosque negro No sé qué Vale Oye ¿Puedo ir más rápido al puto caballo? Va menos 2 Un barco pirata Cuando llegáis al castillo El rey está sobre la torre Como si estuviera esperando ¡Abrid las puertas! Esperáis a que se abren las puertas Y entráis Para dirigiros directamente A los aposentos reales Majestad Tenemos noticias Sobre el guardián Y los desarrolladores de juegos Ya estoy al tanto de todo Hoy mismo ha llegado Un cuervo Con un mensaje Del templo del bosque Vaya Eso es tan rápido Como el email O el sms Las noticias vuelan Como el viento Yo controlo los cuervos Son algo sorprendente Lo consideré un cumplido Imaginé que vendríais Por eso estaba esperando La torre Necesito que acompañéis A un amigo Hasta el pantano Sin salida Necesitas investigar Cosas sobre el ritual Del hechicero Y sois los más indicados Para protegerlo Dejáis al rey En sus aposentos Y regresáis a la puerta Comprobáis vuestro equipaje El amigo del rey Cuyo nombre desconoces Está listo Dexter Me llamo Dexter Me alegro de que me lo preguntes No he preguntado nada Pantano ¿Qué es eso? Ah, es aquí Me atacan dos ratas Cuánto valor, ¿no? Descansad mientras podáis Y tal Que quiero viajar Vale, podemos hacer Aquí otra vez Buscar piedras Y me quedan misiones Me atacan otra vez En serio Qué pesado Bien Bien Joder, una pifia ¿Qué misión tenemos aquí? Era mutocha, ¿no? Ah, tengo que seguir viajando Joder Me van a atacar En cada sitio que pare Tiene pinta, ¿no? Gente, pillamos una mesa O, a ver, este mueble Menos 10% de coste del herrero 8% de oro comprado Velocidad de descanso Resistencia a la magia Duración mínimo Projetos de la mesa No Dos de vida Uno de experiencia Uno de ataque Una puerta nueva Va Tengo esto Ah, no, reactivar Esto era Esto experiencia Un ataque Va Ah, solo puedo tener Una puerta activa, ¿no? Vale Y alfombrilla Imagino que igual ¿Cuál tengo puesta? Tengo puesta esta Que me da experiencia Costes de viaje Oro por batalla Salud 30 experiencia Pierde control de acciones Efecto permanente Libros 40% de rango De daño aleatorio 15 experiencia En misiones Joder Uno de ataque Efecto permanente Resistencia a la vida Dos de contra Efecto en batalla Experiencia en misiones, ¿no? ¿Y las mascotas que dan? 20% resistencia A naturaleza Duración mínima Projetos de la mesa Ataque Efecto permanente Costes de resurrección Voy a pillar esto, ¿eh? El dragón En cuanto pueda Voy a pillar al dragoncito Todo lo que es daño A mí Me pone cachondo Vuelto Lo mejor Está bien ¿Qué cojones es esto? ¿Qué es ese bicho? ¿Qué es ese bicho? Voy a debilitar Voy a focusear la muerte Me pega de uno, ¿sabes? El debilitamiento Está tan roto Me acaba de hacer 51 Y me ha envenenado No, me ha quemado ¿Le he matado? Sí Hostia, ya pedazo de boss Tesoro encontrado en él, ¿vale? 6 de magia Subí de nivel Bola de fuego Me quito esto Full anillos, ¿eh? El anillo Le llamaban, tío De vete zafiro Vale El puto anillos Golpe doble Llegáis al pantano sin salida El olor te provoca náuseas La armonía es tan densa Que casi se puede tocar Hasta el día está oscuro No te gusta este lugar El agua del pantano es tan espesa Que es obvio que algo no va bien Ah, qué maravilla Me encanta este lugar Gracias por acompañarme Y no os olvidéis de volver más tarde Cuando ya terminó mi trabajo Dexter, vol... Eh, perdón Volved dentro de unos días Quizá ya tenga terminado mi trabajo Y tendré más información Mientras tanto, necesito que vayáis A las aguas De la... De... La malla de... Mi bitch Descansar aquí sería un poco locura, ¿verdad? ¿Qué enemigos hay? Mira, este es el que menos pega Es el élite, pero es el que menos pega Ah, no, este es élite también Eh... Vámonos de aquí Vámonos de aquí Que por ahora esto me queda grande, yo creo, eh ¿Qué es eso del agua mi bitch esa? Misión de casa De batalla De recolección Esto está el 100% 100% Eh, aquí queda algo, eh Esta villa Vale, dije que iba a pillar El dragoncito que me da un ataque Y luego muros Velocidad de descanso Resiste a todo Oro en batallas Éxito en la minería Estaría muy bien, eh Vale, descansito Tengo piedras para dar al herrero Dos Le cuesta, eh Subir ahora ¿Puedo vender? Arrastro un objeto Estéctico Para venderlo Por el 50% De su precio Esto lo voy a guardar Costes del herrero Este es el 11HP 11MP Voy a dejarlo aquí también Poción de vida 5HP Bueno, vale la pena, ¿no? Vender no vale nada la pena Eso sí que me lo quedo Objetos de nivel 1 Pochos Objetos de nivel 1 Super pochos, tío Vale Me gusta mi tienda Es bonita Entrega de nivel 1 Buah, chaval Eh, ¿lo he dejado por aquí o qué? ¡Ah, qué guapo! ¡Ah! ¡Dios! ¡Qué juegazo! Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente capítulo ¿Vale? Chao Chao Chao